Música Recogimos impresiones de los estudiantes de la Universidad Yacambú acerca del virus AH1N1 y esto fue lo que nos dijeron. Bueno, opino que las autoridades tendrían que implementar algunas nuevas medidas porque creo que se está maquillando un poco el número de casos que hay en el país y no debería ser así porque la prevención, mientras seamos más preventivos, vamos a evitar esa propagación como lo ha pasado en otros países. También creo que podríamos agarrar algunas recomendaciones que sí ya están siendo publicadas en los medios, que es lavarnos bien las manos, sobre todo en las áreas comunes, no compartir alimentos o cualquier otra cosa que pueda servir de medio propagador de esta enfermedad. Deberían de reunirse todos, dar charlas, al igual que poner carteles en toda la universidad para que cada persona se encuentre prevenida sobre todo esto. El virus, bueno, ya no es un virus como tal, sino una pandemia y bueno, yo creo que aquí en Venezuela se está propagando demasiado rápido por la falta de recursos necesitados por el gobierno. Sí, bueno, que es lo peor que ha pasado, que es muy peligroso y que debemos cuidarnos, tomar las medidas de precaución. ¿Conoces las medidas de precaución? Pues, según lo que he oído, tener mucha higiene, lavarse las manos muchas veces al día, pues, ese es un medio por el que nos podemos contagiar de manera rápida. Los síntomas de este virus nuevo de la influenza H1N1 en las personas son similares a los síntomas de la influenza o gripe estacional. Incluyen fiebre muy alta, 38 y 40 grados, tos seca recurrente, dolor de garganta, moqueo o secreción nasal, dolores en el cuerpo, dolor de cabeza, escalofríos, fatiga, dolor en los ojos, pérdida de apetito, problemas para respirar como falta de aliento. A pesar de las presunciones de la gran cantidad de casos del virus H1N1 en Venezuela, datos oficiales señalan que son 74 las muertes por esta enfermedad. Igualmente el total de casos sospechosos son 5.367, el total de casos confirmados son 1.398, el total de casos negativos 3.926 y los casos en espera de resultados son 43. Realmente en Venezuela hay 71 defunciones en estos momentos y la cantidad de casos confirmados es también bastante elevada, son más de 1.300 y tantos casos. En cuanto al estado Lara, hay 3 defunciones por influenza AH1N1 y una defunción por influenza estacional, que es una especie de hermano no gemelo de este virus también. Aquí tenemos nosotros 35 casos confirmados de influenza AH1N1 por laboratorio y tenemos 23 casos de influenza estacional por laboratorio también y apenas 3 casos por otros vivos. ¿Esto quiere decir que esos son los únicos casos de gripe? No, hay muchos más casos de gripe, pero esto nos quiere decir a nosotros que probablemente, probablemente, no es que podemos asegurarlo con certeza, si inferimos en relación al universo, probablemente de 7 a 9 de cada 10 pacientes que se enferman con gripe aquí en el estado Lara, 9, 7 a 9 son por influenza estacional o por influenza AH1N1. Para el 23 de septiembre, las cifras manejadas por la Dirección de Epidemiología del estado Lara indican que hay en este estado 35 casos confirmados, 22 confirmados por Nexo, 262 casos sospechosos y 52 en investigación. Observamos y ha sido el comportamiento de que hay grupos de riesgo determinados, como por ejemplo, pacientes o pacientes obesos, o sea, pacientes con sobrepeso, en otras palabras, pacientes embarazadas, pacientes con una comorbilidad. ¿Qué significa esto? Tienen como una enfermedad de base, una enfermedad crónica, que puede ser una diabetes, puede ser pacientes asmáticos a repetición, no pacientes que tienen crisis de asma esporádicamente, sino pacientes que presentan crisis de asma a repetición, son pacientes que nosotros denominamos de grupo de riesgo, tienen una comorbilidad, pacientes inmunosuprimidos, bien sea porque sean portadores de un VIH, o sea, un SIDA, o pacientes que estén inmunodeprimidos o inmunosuprimidos porque estén recibiendo un medicamento antineoplástico. Sí, lo que se nota, no en todas partes del mundo, pero aquí en Venezuela lo que se está observando y aquí en el Estado Lara también, es que la proporción por el sexo de enfermos es dos mujeres por cada hombre, aproximadamente, y la proporción de muertes es también cerca de dos mujeres por cada hombre, eso quiere decir que las mujeres son más afectadas. No, la mujer embarazada es otro problema todavía mayor, porque lo que sabemos nosotros por la estadística es que de cada cuatro mujeres embarazadas a quienes se les ha confirmado el virus y se han complicado, una se muere, eso es muy elevado, la mortalidad en mujeres embarazadas. Eso también se está viendo a nivel mundial, por ejemplo España da unas cifras de una muerte por cada seis mujeres embarazadas que se enferman de cierta gravedad con el virus, y en otros países más o menos la relación es parecida. Eso quiere decir que hay una gran labilidad de las mujeres embarazadas por complicarse si se enferman por este virus. Esto pudiéramos nosotros evitar que se compliquen y que fallezcan si nosotros captamos a tiempo mujeres embarazadas que estén padeciendo de esta gripe. Entre los factores de riesgo para enfermarse del virus de la influenza se encuentran los ambientes cerrados, como los albergues, hogares de cuidado diario, escuelas, cuarteles, entre otros, además de personal de salud con casos de influenza. Amigos, vamos al corte y al regreso les mostraremos el trabajo que viene haciendo el Ambulatorio de Cabudar en el municipio Palavecino para contrarrestar el virus AH1N1. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!